Sabemos la situación compleja que muchos están viviendo, pero queremos ofrecerles desde los bancos públicos, del Banco Provincia, del Banco Ciudad, del Banco Nación, una promoción para que puedan veranear en las playas argentinas. Queremos promocionar y ayudar a que la clase media pueda mantener su posibilidad de eso que soñamos todo el año, que es poder tener unas lindas vacaciones en familia con sus hijos, y creemos que la mejor manera de ayudarlos es dándole créditos con buenas facilidades. Aquellos que estén, que no puedan salir o que vengan de otros lugares del país, van a poder disfrutar, vamos a tener acá, casi pegadas, ¿no, Jorge? La tradicional playa de la ciudad, en el Parque de los Niños, vamos a tener un puente para poder hacer un paseo un poco más amplio con la playa que va a tener Vicente López acá. Hemos trabajado mucho en equipo para poder ofrecer las mayores facilidades para que todos puedan tener más barata y, en muchos casos, gratuitamente servicios en sus vacaciones. Hay más de 10 millones de argentinos que son clientes del Banco Provincia, del Banco Ciudad y del Banco de la Nación Argentina. Y juntos hicimos un programa de descuentos en gastronomía, en hotelería, en espectáculos, con créditos para poder irse de vacaciones, con acceso al pago en muchas cuotas. Hay una enorme oportunidad para muchas familias a las que se les hizo difícil el año de poder hacer el número para irse de vacaciones con sus hijos. Sabemos que este ha sido un año difícil para muchos y que lo sigue siendo, pero queremos, como siempre, tratar de ofrecer alternativas a aquellos que la siguen peleando y que creen y saben que hay un porvenir mejor, más allá de este esfuerzo que nos toca vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!